5 ATERRADORES SUCESOS QUE HAN SIDO CAPTADOS EN VIDEOS Número 5 En Brasil, un grupo de exploradores que investigaban una casa abandonada se encontraron con una aterradora presencia, de la que dicen sería el fantasma de una mujer. Ela está ahí que vive, el ha tonicidón, que susto. ¡Aa ver la cara! ¡Ela está allá vivos! ¡Ela ta tonicidón! No me digas que susto Dios Nuevo like Número 4. Dentro de una casa abandonada, un hombre se encuentra con una serie de sucesos paranormales bastante perturbadores que no lo dejan en paz e incluso da la impresión que intentan atacarlo. 4. Dentro de una casa abandonada, un hombre se encuentra con una casa abandonada, un hombre se encuentra con un hombre que se encuentra con una casa abandonada. 5. Dentro de una casa abandonada, un hombre se encuentra con una casa abandonada. Número 3 Dentro de un hospital abandonado, un grupo de investigadores se encuentran con algo extraño y aterrador, donde dicen habitaría una presencia fantasmal de una enfermera fallecida en ese recinto. Número 3 Número 4 Número 4 Número 2 En una zona abandonada, un grupo de amigos se exploran donde dicen habitaría un demonio, pero se encuentran con una misteriosa presencia femenina, de la que dicen podría ser un fantasma. Número 4 Número 4 ¿Escuchaste? Número 4 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 Número 5 Número 5 Número 6 Amén. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Gracias por ver el video.